Música Música Es que hay alcaldes de cultura, que se creen hasta los martes y jueves de 8 a 9 ahí, entonces nos hemos tenido que repartir a la commune Es que sin conseguibles este país, tengo una pista de aviación ¡Gracias! 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 Una sorpresa que teníamos preparada, que no sabíamos si lo iba a acabar, pero es en honor de los franceses que iban a venir, porque esto es una copia de Francia. ¡Gracias! ¡O poo! ¿Una socopa? ¿Socupas? ¿Socupas? ¿Cómo se llama? Mira, hoy voy. Oye, mira. No lo rompas, vuelalo mañana. 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 No lo rompas, vuelalo mañana.